muy buenas noches damas y caballeros los saluda su amigo el dijo taparra vamos a iniciar con el primer tema musical para todos mis amigos que están hoy con nosotros vamos con esta cumbia que se llama la cumbia de los caballos con supergrupo t un saludo muy cordial para una gran amiga de san luis río colorado para todos los amigos de jalapa veracruz especialmente para sergio y familia para san luis y su familia para reinosa jose luis y su esposa para ismael y familia para los sonideros de la ciudad de méxico para tan copo alma lindia y daniel para minerva y pancho para altamira griselda jose jair jerry y marelli para los amigos de ciudad madero para maría de los ángeles pedro jesús emily violeta y amilet y alex para los amigos de la ciudad de misantla para mi hermana ponchis para chico reggaetón para manuel para jose luis y familia para mis amigos de tampico madero y altamira para benjamín garcía para mi gran amiga victoria bautista para javier hernández para mi amiga beatriz mellado para benjamín guzmán para mi gran amigo jose flores para los amigos de la candelaria ugarza para los amigos de la sao para los amigos de la 16 de septiembre y vamos a bailar en esta rica y sabrosa cumbia este es el líder su 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 de 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 ciudad madero tatatatamaulipas dvj barra Y si 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 sonido D-d-d-dimensión C-c-c-colombiana Esta es La audición perfecta Del dos mil D-d-d-dicinueve D-d-d-d-d-d-d-d-d-d